Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Más contento que un perro sin pulga Con un viejito ligando unas curvas Con un domingo en la playa con olas Cuando una jefa dice caerle estoy sola Con un político en navidad con su cheque de bono papá Esta isla es un tesoro y pa' colmo tenemos medalla de oro Tan feliz que tiene que estar seco Mira como mueve el esqueleto Es secreto lo que va a ser Pero con su dinero piensa poder Sacar a comer a todo su familión Mejorar su situación Sin saber que estamos en recesión La vida dura que tostón El ribadito va cantando así Diciendo así Riendo así por el camino Si yo vendo la carga a mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir que aquel cantar es como un hito de alegría En eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad No vendió na' en todo el día Y se fue porque trabajo no había Está congelado en Chicago Y daría lo que fuera por tener playa a su lado Me dice PJ Quiero volver Pero estoy buscando como mi familia mantener Yo le digo na' Te quiero hacer lo que tengas que hacer Pero nunca olvides la patria Que te vio crecer Y que aquí la navidad Empiezan Halloween Con te amo bendición No es solo en San Valentín Con jardín Tiene palmas, orquídeas y flamboyanes Y es normal Llegar una hora tarde a todos tus planes Que aquí la mujer Manda más que el hombre Y se le ponen los dos apellidos a los nombres Que la salsa corre por tu sangre Sea el son de los timbales Una abuela cuando hay hambre Que, que, que Que tu lengua es español Un saludo a los boricuas en Nueva York Aunque tú vivas en uno de los cincuenta Jumboricuas, un boricuas y baritos representan De mi desdichada Jumboricuas, un boricuas y baritos representan Por mi en sí Pero te esperamos cuando vuelva Y triste El jibarito va Cantando así Llorando así Diciendo así por el camino Que será de Borinque, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Arboricuas, un boricuas y barcos Yo también Yo también Yo también Yo también Gracias por ver el video.